Sinje se escucha y se ve. Sinje se ve y se escucha. Gracias. Bien, en la anterior clase habíamos concluido que existen dos sistemas de preesforzado, dependiendo si los cables o torones son tesados antes o después del endurecimiento del hormigón. De ahí viene el pre y el post. Vamos a ver primero en qué consiste el pre-tesado o pre-tensado. Cualquier de los dos, lo mismo. Bien, el término pre-tensado se usa para describir cualquier método de preesforzado en el cual los torones se tesan antes de colocar el hormigón. Obviamente que si se tesan antes, quiere decir que no se puede colocar los curvos. Son torones totalmente rectos y estirados. Antes del hormigonado, los cables o torones de acero se estiran y anclan temporalmente contra dos estribos de un campo de tesado o contra encofrados metálicos suficientemente rígidos, estancos, indeformables e indesplazables. Este es un campo de tesado, donde tenemos la pista de tesado que generalmente se lanza en el piso y tenemos dos estribos totalmente rígidos, estancos, indeformables e indesplazables. Esta rigidez es importante para que no nos engañen con la tensión que estamos aplicando en el gato. Entonces, para esto lo que se hace es anclar en uno de los lados, en lo que se llama anclaje pasivo o anclaje muerto. Y del otro lado, recién se estiran los cables, teniendo ya presente los conos de anclajes, ya sea cono macho o cono extra. Entonces, se estiran los cables y después recién se vacía el hormigón. Entonces, por eso se llama pre, porque primero se estiran los cables, después se vacía el hormigón. Y una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia característica, entonces recién se liberan los torones lentamente de este anclaje. Entonces, digo lentamente, porque si nosotros cortáramos aquí, por ejemplo, el chicotazo que produce esto haría que se rompa la estructura. Entonces, como nosotros tenemos los cables colocados debajo del eje neutro, obviamente el rato que está transmitiendo su reacción el cable al hormigón, por esta excentricidad se está produciendo el momento interno de la estructura. Quiere decir que esto va a subir allá y esto va a subir allá. Somos momentos internos. Y ese momento interno hace que nuestra estructura se deforme en la parte superior, pero también se deforme en la parte inferior. Obviamente que estas deformaciones que yo estoy creando son exageradas, porque, por ejemplo, en un puente de 40 metros de luz sin apoyos, lo que llega a lamentar son 2 a 3 milímetros en el centro. O sea, si uno se echa en el piso puede ver la luz aquí, pero la deformación es casi imperceptible. Sin embargo, el hecho de que tenga una luz aquí, entre la pista de tesado y el hormigón, o la estructura, nos garantiza que está totalmente comprimido, de acuerdo a la tensión que hemos aplicado en el gato. Esta tensión que hemos aplicado en el gato siempre es una fuerza, es la fuerza de preesforzado. Nos jalamos los cables a la determinada fuerza, que está expresada en el kilopondio, y una vez que se ha afragoado el hormigón y ha adquirido su restrecia característica, recién se sueltan lentamente los cables, y los cables van a tratar de volver a su posición inicial. Y el rato que están volviendo a su posición inicial, están produciendo la compresión uniforme en todo el elemento estructural. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta en qué? Adelante. ¿El gato no se ve muy bien? ¿Es un cuadradito? ¿Es de goma? ¿Es de hormigón? ¿O de qué es el gato? ¿O de qué está hecho? No, el gato es de fierro. El gato es de fierro. Lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos complementos necesarios para el hormigón preesforzado. Vamos a ver los gatos de tipo S y los gatos de tipo normal. Los gatos de tipo S tienen doble efecto. Y aquí me preguntas, por un lado estiran los cables y por otro lado comprime el hormigón. Estira los cables igual que este, el gato estira. O sea, los conos, en la carcasa del gato se anclan a través de ruleros y se jalan los cables. Ese es el sistema postensado. Y por otro lado los conos machos ingresan dentro del cono hembra produciendo la compresión del elemento estructural. En cambio, estos que son de pretensado, porque aquí son en setesan uno por uno los tolones, no es como en un postensado que puede ser un grupo de tolones. Entonces se jala el cable y se puede anclar provisionalmente aquí hasta que se vaciera el hormigón y adquiera su resistencia cilíndrica. Una vez que ha adquirido esto, aquí se lo libera lentamente para que el cable empiece a retornar a su tamaño inicial. Y al tratar de retornar en ese sentido el cable a su tamaño inicial, está transmitiendo su reacción al hormigón produciendo la pura compresión. Y debido a la excentricidad se produce el momento interno. Esto ya les dije que el momento interno de una estructura el momento interno de una estructura es igual al preesfuerzo por la excentricidad. Entonces, si yo aumento mi excentricidad, si yo podría aumentar esta excentricidad aquí, entonces necesariamente para el mismo momento interno estoy disminuyendo mi preesfuerzo. El disminuir mi preesfuerzo significa que estoy utilizando menor cantidad de cables. Y al utilizar menor cantidad de cables o trones estoy entrando dentro de un sistema económico. En cambio, si no tengo yo la excentricidad de cero a cero, solamente el preesfuerzo va a trabajar. Hagan de cuenta que el preesfuerzo es uno. Entonces, la excentricidad es uno. Entonces, el preesfuerzo, la fuerza por uno es la misma fuerza. Quiere decir que solamente estoy creando compresión pura al elemento. En ese caso, como la excentricidad es uno, mi preesfuerzo tiene que subir. Necesariamente, al subir mi preesfuerzo, estoy aumentando mi costo de la estructura. ¿Está claro? ¿Y un videíto o no pudiéramos ver para la próxima clase, tal vez Inge, para que podamos notar un poco mejor? Creo que no tengo, pero voy a ver en internet si puedo bajar alguno. Pero, ustedes tienen capacidad imaginativa, pues. Imagínense que tiene un campo de tesado. Este es un muro y este es otro muro. ¿No es verdad? Entonces, yo hago pasar un cable. No está hecho nada. Entonces, yo lo anclo aquí y lo estiro el cable del otro lado. Entonces, el rato que yo he estirado del otro lado, recién vacío mi hormigón y espero que fragué y que adquiera su resistencia característica. Una vez que he adquirido su resistencia característica, recién empiezo a saltar lentamente los cables a través del gato. Coloco el gato y lo voy saltando poco a poco. Entonces, el cable que estoy soltando poco a poco trata de volver a su tamaño inicial. Y al volver a su tamaño inicial me está transmitiendo esa subreacción al hormigón produciendo una compresión pura. y gracias a la excentricidad que yo tengo entonces lo que estoy logrando es un momento interno. Ese momento interno que se produce esta excentricidad por el perfuerzo hace que se deforme hacia arriba mi estructura. Es lo que se llama tensión previa. Cosa que no existe en un hormigón armado. La tensión previa significa aplicar tensiones antes de la aplicación de las cargas. A eso se refiere tensión previa. Voy a ver pero si consigo un video de estos con todo gusto lo voy a pasar. Bien, aquí. Inicialmente no es posible obtener cables curvos disminuyendo en ciertos casos el efecto del preesfuerzo anulando la adherencia con tubos plásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del sistema pretensado hay dos posibilidades. Uno es con cables adheridos y el otro es con cables no adheridos. El ejemplo que estamos dando aquí el ejemplo aquí era con cables no adheridos. O sea, el hormigón está embebiendo directamente al cable. No hay posibilidad. Entonces, no necesitamos cuñas, no necesitamos nada porque el cable está totalmente embebido en el hormigón y como ya ha fraguado el hormigón sus reacciones directamente es lo que no va a producir la compresión. Esos son cables adheridos. En cambio, cables no adheridos y vamos a ver después cuál es la diferencia es que este cable yo lo hago entrar dentro de una vaina. Hay una vaina. Entonces, estiro yo los cables en realidad no necesito estirados si no es adheridos. Entonces, yo vacío mi hormigón y recién meto por la vaina los cables y los estiro. Entonces, aquí yo necesito una cuña aquí. Necesito una cuña y a este lado yo lo jalo. ¿No es verdad? Y coloco otra cuña aquí. Entonces, el rato que voy soltando esto las cuñas ingresan dentro del hormigón. Estas cuñas ingresan aquí e ingresan aquí. Las cuñas ¿No es verdad? Estaban cuñado y cuñado. Entonces, como el cable está volviendo a su tamaño inicial porque así es tirado estas cuñas colocadas a una cierta excentricidad también nos están produciendo un momento interno una compresión pura y un momento interno que es el esfuerzo para la excentricidad. En este caso estamos hablando de pretensado con cables no adheridos. ¿Qué ventaja tiene esto y qué desventaja también tiene esto? En este tiene menor cantidad de pérdidas ya que no hay una fricción entre el hormigón y el cable. Directamente el hormigón está abrazando a la vaina y el cable está libre adentro. Entonces, cuando se lo suelta el cable peligrosamente se trata de volver a su tamaño inicial el gran problema de esto es que no sirve para prefabricar porque imagínense que yo lo corte aquí hago un corte aquí ¿qué significa? Que revienta mi estructura porque estoy cortando el cable entonces no puedo yo cortarlo en cambio en el sistema de cables adheridos en el otro caso estoy borrando ahora la vaina en el sistema de cables adheridos yo puedo cortar donde quiera puedo cortarlo aquí puedo cortarlo aquí aquí ¿por qué? porque la compresión que me está creando la reacción del cable sobre el hormigón es uniforme todo es uniforme como está embebido el cable en el hormigón yo lo corto aquí y se queda esa pieza yo lo corto aquí y se queda esa pieza entonces este sistema de cables no adheridos nos sirve para ser prefabricados de hormigón como es el caso de las viguetas que utilizamos para la losa alivianada fíjense que cuando vamos a una tienda que vende estos elementos prefabricados nosotros decimos necesito 50 de 2.46 es 80 de 4.28 les dice ya en dos días se los entregamos en su obra ¿qué quiere decir? quiere decir que no han ido a fabricar ese rat ya tienen en Santa Cruz por ejemplo ahí tienen una mesa de 120 metros lineales y esos cables han sido tesados y vaciados de hormigón y le meten vapor el vapor es un excelente acelerador del fraguado además que le meten acelerante y fraguado más entonces tiene una pieza de 120 metros de largo que lo puedo ir cortando donde yo quiera obviamente y al momento que lo corto el cable está ahí a comprimir entonces se queda ahí se van a fijar que todas estas piezas todos estos que estoy cortando no se quedan así todas las piezas que yo corto lentamente obviamente se van a deformar así quiere decir que si yo compro una vigueta de 4 metros y le pongo un apoyo aquí y un apoyo aquí no se va a deformar no se va a deformar que quiere decir que con la pura comprensión está evitando que se caiga entonces ese es el principio básico del hormigón presforzado que trabaje a la pura comprensión entonces cuando yo estoy hablando de cables adheridos puedo cortar donde quiera entonces cuando ustedes hacen un pedido y dicen quiero 48 de 2.40 van cortando 48 de 2.40 y los pedidos entonces a los 3 días han terminado de cortar y se lo entregan ¿por qué? porque esos elementos ya están prepensados entonces se hacen cortar al tamaño que pide el cliente en cambio cuando es con cable no adherido yo lo corto y reviento porque el cable está libre dentro de la vaina ¿está claro esto? Sí una consultita Sí adelante ¿cómo podemos definir el campo del tesado que es netamente rígido al igual que los anclajes porque como se tiene una pista de 120 metros obviamente mayor luz más deformaciones se tienen entonces no se no se deformaría también el campo del tesado de manera excesiva qué buena pregunta lo que pasa es que estas por ejemplo Comaco es la que estoy hablando que tienes mesas de 120 metros pero está en Santa Cruz no aquí lo que pasa es que ellos colocan aquí galletas van colocando galletas cada creo que son no me acuerdo ahorita pero creo que cada 220 colocan galletas aquí entonces entre 220 y 220 este cable no se arquea y además que está tesado está totalmente tesado entonces en una longitud larga obviamente se produciría una catenaria no es verdad pero como estoy colocando galletas aquí que tienen una resistencia mayor a la del hormigón entonces directamente el cable tesado está apoyado entonces no hay ninguna deformación ese es el sistema de prefabricado que se tiene en viguetas en cambio si yo quisiera hacer prefabricado con viguetas no adheridas tendría que hacer una por una no es verdad el tamaño que no existe esta longitud de aquí aquí no podría cortarla entonces tendría que ser una por una de ese tamaño en cambio aquí yo puedo cortarla donde quiera ¿está claro? es como si las galletas estuvieran dando una contra flecha a la contra flecha las galletas están garantizando que el recubrimiento el cable que está aquí en todo lado tiene la misma separación de la base nada más fíjense que primero estiro el cable se lo estoy estirando así el cable ok pero este cable por la longitud estamos hablando de 100 metros digamos podría formarse así ¿no ven? catenaria en cambio si a este cable yo lo coloco aquí soportes así cada cierto ese cable que está tesado ya no va a formar esta catenaria eso ya no o sea estoy logrando que sea completamente recto y al tesar estoy logrando que sea recto pero la longitud podría tener una catenaria entonces yo le voy colocando galletas aquí porque después igual lo voy a vaciar entonces quiere decir que no estoy no estoy debilitando no estoy haciendo nada y más bien estoy garantizando que el cable el rato que yo coloque el enemigo el cable está totalmente horizontal ahora este campo de tesado ¿cómo se lo hace? ya les digo por ejemplo bueno los dos puentes que han hecho los pasos a desnivel en la en la mollirina y en la en la recoleta o sea en la avenida Uyuni han hecho una pista totalmente horizontal creo que tenía 42 metros de largo y han vaciado un muro de hormigón ciclope aquí y otro muro de hormigón ciclope aquí con sus con sus tubos tubos de luz entonces ya estaba calculada la distancia obviamente entonces lo que ha hecho la empresa es meter el cable a través de este de este hueco y de este hueco hacer pasar el cable trabarlo aquí y jalar de ese lado entonces está metiendo el cable sin ningún problema porque no hay hormigón no hay ¿no es verdad? entonces coloca una cuña aquí si es que no adherido coloca una cuña aquí otra cuña aquí para que las cuñas penetren pero si es adherido no está exponiendo absolutamente nada la adherencia que existe entre el hormigón y el acero es suficiente para que al tratar de devolver el cable a su tamaño inicial se produzca la comprensión de toda la estructura ¿alguna pregunta más? Singe una preguntita adelante estábamos viendo gran cantidad de empresas que se están dedicando a la producción de billetas Singe y no sé cómo se pudiera controlar digamos la calidad de que nos están vendiendo ¿no? habría alguna manera porque no sabemos qué tipo de hormigón estamos usando tampoco hay algunas medio truchas podemos decir ¿no? pero nosotros deberíamos poder tratar se las ven lisas como si hubiera cañuejera o porosidad ¿no es verdad? sí usted también debió ver en tecnología de hormigón cuando ha llevado hormigón ¿no? han visto las pruebas de carga que se hacen por ejemplo si una losa yo dudo de que esa losa resista el peso entonces yo hago una prueba de carga ¿y qué significa? meter bolsas de cemento haciendo la similitud como si esas bolsas de cemento fueran personas entonces yo mido la deflexión que tiene esa losa y si esa deflexión es más que es la admisible directamente yo rechazo la losa eso se llaman pruebas de carga ahora qué pena que no que no hayan sido mis alumnos cuando estaba construyendo los dos puentes sobre las seis sobre el río Rocha un 6 de agosto porque allá hemos construido dos puentes gemelos si quieren porque es uno es igual que el otro unos para ir otros para volver y hemos hecho eso porque al medio está la serpiente negra pero una vez que hemos acabado hemos hecho las pruebas de carga correspondiente ¿qué significa eso? que hemos cargado cuatro camiones en cada uno de ellos simulando el tren tipo y ha estado toda la noche ahí y por abajo tenían sensores que detectaban cuánto era la flecha que estaba produciendo entonces toda la noche han estado los cuatro camiones por cada uno de los puentes y al día siguiente es carga viva en circulación pero los cuatro camiones iban y venían iban y venían durante una hora para ver justamente la deflexión que se produce el momento que pasa el vehículo y cuando no pasa cómo recupera su estado elástico esas son pruebas de carga por consiguiente si esta vigueta está calculada supónganse para desistir 200 kilos por metro cuadrado para una casa entonces yo le coloco bolsas de cemento encima encima le coloco bolsas de cemento y la dejo ahí y miro su deflexión aquí le coloco bolsas de cemento aquí que simulen la carga que va a existir después de salir y voy a ver si esto pasa al horizontal o no pasa al horizontal si se está acercando al horizontal yo paro de la prueba porque sé que se va a reventar cualquier rato cables demasiado tesados nos quiere decir que el hormigón que ha vaciado aquí es pésimo no va a aguantar directamente la resistencia cilíndrica especificada a esto se llama pruebas de carga por eso es tan importante comprar estos elementos prefabricados de producciones conocidas donde sabemos de que la garantía que ellos tienen es justamente su producción porque si yo compro por más barato unas billetas y las veo medio medio con porosidad prefiero hacer la prueba de carga antes de que se mate personas si cae una losa seguramente porque tenía carga viva encima carga viva significa vidas humanas y voy a matarlas entonces hay formas de controlar esto a través de pruebas de carga pero por ejemplo si es comaco que me está vendiendo si es hormipretra que me está vendiendo yo solamente ver sus viguetas sé que no necesito hacer prueba de carga lo único que les voy a decir es ojo una vigueta una vigueta es más o menos así les voy a decir cómo funciona para que después se den cuenta obviamente que no es así rectangular una vigueta tiene esta forma para que vean un poquito si más o menos así la vigueta y tiene un cable aquí otro cable aquí otro cable aquí y otro cable aquí entonces tiene esta forma pero entonces el rato que yo he tesado estos de aquí se me da forma hacia arriba justamente porque voy a empezar a trabar a la pura compresión si esta vigueta yo la veo bien pero si la empresa me dice esta vigueta le sirve para dos metros y después le pido una vigueta de 580 y me presenta la misma me está tomando el pelo no es verdad porque no puede ser que la misma vigueta con las mismas características me cubra lo mismo dos metros que para 580 metros entonces cuando son más de más de 4 metros este peralte de aquí sube de 10 a 12 y se aumenta esta de aquí para todas las mesas para todas las viguetas menores a 4 metros tiene 1 2 y 3 nada más y si es más de 4 metros se aumenta uno más aquí ustedes me dirán y para qué es este para qué sirve el de arriba justamente para qué fíjense qué es esto este es mi núcleo central no es verdad este es mi núcleo central entonces si no tuviera esto estoy fuera del núcleo central y si suelto este o tezo este se va a producir una torsión y va a reventar mi pieza entonces estoy colocándose de aquí arriba para soltar este este y este al mismo tiempo y que la resultante esté dentro del núcleo central y cuando suelte este que me llega aquí mi resultante qué quiere decir es la mayor distancia que yo puedo tener el caso B entonces centricidad es menor o igual a caso B este es el núcleo central de mi estructura listo obviamente aquí yo he hecho lo mismo pero en realidad la vigueta tiene esta forma ¿está claro? en si está en una vigueta rectangular el caso B es H6 directamente H dividido entre 6 este es el valor quiere decir que mi mayor centricidad ha de ser H dividido entre 6 y no puede ser mayor que esto porque me saldría del núcleo central entonces yo tengo varios torones aquí que estoy soltando todos los torones que voy soltando tengo que garantizar que caigan dentro del núcleo central para que no se me produzca torsión ¿está claro? sí que gracias este es claro ok sigamos viendo este lado inicialmente no es posible trables curvos disminuyendo en ciertos casos el efecto que esforzando la adherencia con tubos plásticos que son cables no adheridos en cualquier sistema el resultante de presiones debe quedar siempre dentro del núcleo central por eso es que hacemos el caso B calculamos el caso B en este método no se utilizan por lo general vainas que aclomeren los torones o cables más por lo contrario son cables independientes monotorónicos se teza uno por uno o si tengo 10 gatos puedo tezar los 10 torones pero uno por uno cada gato es para un tolomo que es la diferencia con los S que son los gatos tipo S en que aglomera directamente dentro de una vaina máximo 12 torones y otros 12 después vamos a ver qué conviene y qué no conviene cuándo se utiliza pretensado y cuándo se utiliza postensado entonces vayamos con K monotorones por consiguiente el soltado de los cables debe ser simétrico y caer dentro del núcleo central este sistema es aconsejable cuando se va a fabricar muchos elementos en serie o cuando el peralte del elemento estructural es muy pequeño guárdenselo en la memoria y después les voy a explicar por qué esto que decía con cables adheridos en este sistema los cables se encuentran embebidos en el hormigón transmitiendo su reacción uniformemente por adherencia a la estructura del hormigón cables no adheridos los cables se encuentran dentro de vainas evitando el contacto con el hormigón y permitiendo la disminución de pérdidas no hay pérdida por rozamiento el cable está totalmente libre dentro de la vaina en este sistema se requiere de cuñas o conos de anclaje en cualquier caso las tensiones de las fibras extremas son la compresión pura siempre produce compresión el momento interno que es el esfuerzo por excentricidad sobre el módulo resistente ya sea de la fibra superior o sea de la fibra inferior y el momento debido al peso propio el momento que estamos soltando los tolones la única que va a contradistar esa deformación hacia arriba va a ser el peso propio de la estructura nada más ¿verdad? ahora ¿por qué yo pongo BWT BWT esto no es porque yo quiera ser una yanqui sino de que todos los libros americanos ya sea la AASH todo el ACI todos ellos tienen una misma nomenclatura entonces cuando yo pongo esta nomenclatura yo pongo BWT o también puedo poner BWT 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 y BWT lo que estamos viendo aquí por ejemplo aquí BWT o BWT ¿y por qué yo pongo BWT o BWT? porque significa en la fibra en la fibra superior o en la fibra inferior siempre tengo que verificar las tensiones en las fibras extremas ¿por qué? porque aquí no puede haber tracción acuérdense y la tracción que se presenta aquí el KWT es igual a cero no tiene que superar la tracción que me aguante el hormigón entonces ¿por qué yo pongo BWT arriba en la fibra superior y BWT en la fibra inferior? yo podría poner aquí BWT para la superior y BWT para la inferior puedo sin embargo cuando ustedes estén calculando y consulten libros hasta que estén traducido han perdido hartísimo tiempo en cambio si se han familiarizado con esta simbología directamente van a saber de qué está hablado ¿y de dónde viene esto? el T significa top y el B significa bottom entonces top es arriba y BWT es abajo como es la nomenclatura americana que se ha generalizado que nosotros trabajemos con la AISTO y con la CI en cálculos estructurales antes de trabajar con otras normas podemos trabajar la norma argentina la norma qué sé yo la española que es la base del hormigón el hormigón boliviano el código boliviano del hormigón el CBH 87 es una copia de Jiménez Montoya para que no no esté calculando con la norma que quiera entonces directamente se asume que se van a trabajar con ACI y con AISTO que son las dos reglamentaciones que han sido aprobadas por el colegio de ingenieros civiles a nivel nacional como norma de campo ahora es que les pongo T y ven porque si van por ejemplo al T y el IN o van al Artur Artur Nilsson o se van al Johan Johansson van a ver esta nomenclatura B sub T y B sub B si nosotros trabajamos con otra nomenclatura tendrían que familiarizarse primero con esto para hacer tabú pero es que en todo lo que vamos a ir para adelante vamos a hablar de W sub T de W sub B que significa módulo resistente en la fibra superior y módulo resistente en la estructura en la fibra inferior a eso se refiere esto a esto fíjense módulo resistente sobre la fibra superior o inferior depende de cuál estoy haciendo la verificación y aquí también en el momento por peso propio en la fibra inferior o en la fibra superior siempre hay que verificar en las dos fibras para que no supere los admisibles en el momento que supere los admisibles estamos corriendo el riesgo de que reviente nuestra estructura por tracción o se produzca aplastamiento por mucha compresión alguna pregunta está claro ingeniero está claro bien este es el sistema pretensado en el que directamente tenemos sistema pretensado con cables adheridos o sistema pretensado con cables no adheridos si voy a hacer elementos prefabricados voy a hacer con cables adheridos en este caso la altura de esto debe ser 10 centímetros o 12 centímetros nada más la vigueta no voy a elevar más para una viga por ejemplo de 20 metros de 30 metros ya después les voy a explicar por qué no hago el sistema pretensado y prefiero hacer el sistema pretensado para que vayan a hacer una idea la excentricidad que puedo lograr esta excentricidad que puedo lograr en el sistema postensado es mayor que en el sistema pretensado como ya les dije si la excentricidad es mayor el esfuerzo es menor por consiguiendo necesito mayor cantidad de cables entonces entonces uno diría pero si si ese es el principio y depende de la excentricidad entonces todo es postensado porque postensado estoy midiendo al centro la excentricidad en cambio aquí la excentricidad es continua son cables rectos entonces está en función de la excentricidad aquí la excentricidad no puede ser mayor a la distancia del eje neutro al núcleo central interior alguna pregunta antes de pasar al sistema postensado bien haciendo una reanudación entonces necesito un campo de tesado y en ese campo de tesado necesito yo dos estribos rígidos estancos indeformables e indesplazables no se pueden deformar si se deformara así hacia adelante ¿qué pasaría si este por ejemplo se deformara así? entonces quiere decir que me esté engañando el perfuero el perfuero no es el real porque ha querido corrido aquí mi gato no es verdad este punto entonces yo he perdido tensión no puede ser estanco indeformable indesplazable y totalmente rígido y una vez que tengo esto voy a hacer pasar primero los cables y una vez que tengo tesados los cables voy a vaciar el hormigón en el sistema pretensado lo que se hace es colocar una serie de tolones aquí son monotolones recuerden fíjense que estoy haciendo cables monotolónicos que voy a tesar con esos cables de que es uno por uno entonces como tengo tantos cables aquí entonces yo teso este este entonces tengo que soltar este y este para que la resultante caiga dentro del núcleo central si yo después suelto esos dos más la resultante de esos seis tiene que estar dentro del núcleo central o sea en todo momento la resultante tiene que estar dentro del núcleo central ¿qué pasa si yo suelto por ejemplo estos dos estos dos los suelto el rato que los suelto se produce una torsión y me revienta mi pieza cualquier fuerza aplicada dentro del núcleo central no provoca torsión y aquí es lo que tengo que cuidar alguna pregunta Inge al mencionar que el anclaje y el gato tienen que ser totalmente exigidos no existiría la susceptibilidad de que el campo de tesado es el teceno horizontal ¿verdad? sí ¿se deforma igual? un momentito si te digas esta raya de aquí esta naranjada ¿qué ves aquí? ese es mi campo de tesado entonces si este es un estribo rígido y este también es un estribo rígido también no tengo problema de que se deforme así o se deforme así entonces si yo he garantizado que esto es rígido ahora ¿qué pasa con eso? no es un cable el que estoy metiendo puede ser que yo meta toda esta cantidad de cables pero estoy tesando uno por uno estoy jalando aquí uno por uno y después de que te salto yo vacío esto y cuando yo adquirí esa estribo rígida esto empiezo a soltar lentamente los cables de sus de sus tiros de aquí pero tengo que soltar de tal forma que la resultante de los cables que yo suelte siempre caiga dentro de mi presentación ¿está claro? sí gracias muchas gracias ok vayamos entonces al sistema postensado para ver justamente la gran diferencia que existe entre un sistema y otro sistema bien vayamos al segundo sistema que es el sistema postesado o postensado cualquiera de los dos generalmente se utiliza este postensado este valor bien en este sistema la fuerza de postensado se aplica estirando los cables contra el mismo hormigón ya endurecido es decir el gato hidráulico estira los cables y al mismo tiempo comprime el hormigón en este momento debe tener una resistencia cilíndrica mayor o igual a 350 kiloponts por centímetro cuadrado claro si los cables que estamos utilizando tienen una tensión de rotura de 18.729 kiloponts por centímetro cuadrado son cables o torones que significa si quieren la transformación 270 kips square inch o sea kips por pulgada cuadrada hagan la transformación y les va a salir 18.729 kiloponts por centímetro cuadrado la tensión de rotura de los cables compárenlo con los con los fierros normales de construcción que tienen 5000 kiloponts por centímetro cuadrado de afluencia entonces si estamos utilizando acero de muy alta resistencia obviamente tenemos que utilizar también hormigón de alta resistencia si no directamente va a fallar por la compresión y no por la tracción entonces es una contradicción total el valor del esfuerzo se controla por la presión del fluido del gato y la medida de alargamiento de los cables cuando los valores previstos de presión como de alargamiento son obtenidos se anclan los cables mediante cuñas o conos machos los mismos que al ser introducidos dentro del cono hembra producen la adherencia suficiente para evitar la contracción y relajación de los cables del rústico y todo esto primero veamos la teoría un cable puede ser estirado de dos lados o de uno solo en cuyo caso el extremo pasivo muerto debe estar previamente anclado finalmente los conductos de paso a lo largo de los cuales están los torones son llenados con mortero de cemento según la operación denominada inyección de cables o de chadaductos ¿qué significa esto? fíjense aquí esta es una viga que primero ha sido vaciada al revés del pretensado aquí primero ha sido vaciada la viga pero con sus vainas interiores y una vez que endurecido el hormigón nos recién metemos los cables en toda su trayectoria lo volvemos pasivo en un lado y estiramos con el gato freginet del otro este es el gato freginet vamos a verlo más adelante este gato freginet tiene la propiedad de que esta carcasa de aquí retrocede y gracias a los ruleros se han colocado al retroceder estirando los cables produciendo la deformación de la pieza pero además interiormente dentro del cuerpo hay unos pistones que desplazan que desplazan los conos machos dentro del cono hembra produciendo el bloqueo o anclaje o sea estos gatos tienen doble acción por un lado estiran los cables produciendo la deformación de la estructura y los pistones interiores dentro del cuerpo del gato empujan los conos machos dentro del cono hembra produciendo la compresión y adherencia vamos a ir viendo con cabo fíjense aquí la vaina está colocada siguiendo la ecuación parabólica de segundo orden estoy hablando de ecuación parabólica las vainas son colocadas aquí antes de la vaciada vainas nada más estas vainas son de latón y tienen un diámetro de 2 7 octavos de pulgada de acuerdo a la posición porque exacto se tiene que sacar la posición de estas vainas se las va amarrando unos esquivos para mantener la curvatura de una parábola y una vez que se ha vaciado todo recién se introduce los cables y a un lado yo coloco el gato y al otro lado lo vuelvo anclaje pasivo o muerto trabo directamente que quiere decir que primero hago con los machos ingresen dentro del cono hembra para producir bloqueje aquí no estoy estirando cables solamente estoy haciendo que se vuelva un lado inerte o muerto para que cuando tenga esto yo estiré con el gato de un solo lado entonces el gato lo que ha de hacer es jalar los cables hacia allá y por otro lado los conos machos van introducidos dentro del cono entonces al estirar el gato al estirar los cables se está produciendo la deformación ya que si esto yo estiro y estiro esta vaina se va a poner en posición así horizontal ¿no es verdad? obviamente que para poner esa posición horizontal quiere decir que yo he deformado mi estructura así ¿no es verdad? entonces he superado la tracción y mi estructura va a reventar esto trata de subir esto el rato que yo estiro los cables esto trata de subir pero hay que controlar la tracción que se produce en la firma inferior y la compresión que se produce en la firma inferior nunca tiene que superar los admisibles ahora ¿por qué se utiliza esta ecuación parabólica en una ecuación circular o una ecuación elíptica ¿por qué? esto es parte de un principio de que cuando yo tengo una viga hiperestática y tengo un apoyo otro apoyo otro apoyo y otro apoyo digamos que es una viga hiperestática así entonces después vamos a ver con una isostática también para que vean que no es solamente para hiperestática entonces ¿qué pasa? yo voy a colocar mi vaina así así ¿por qué voy a colocar mi vaina así? porque donde tenía que haber fierro estoy colocando la vaina los torones para que esto me suba donde tenía que haber fierro en la parte superior estoy colocando los torones para que esto me baje aquí nuestra deflexión era hacia abajo o sea vamos a verla esta en un hormigón armado la misma viga en un hormigón armado esta viga tengo así y la misma en un hormigón armado los colores vamos a mi ecuación de envolvente de momentos máximos que yo tengo que hacer de esta misma viga va a ser así es eso de envolvente de momentos máximos quiere decir que tengo el momento máximo negativo del tramo momento máximo negativo positivo perdón del tramo y momento máximo positivo del tramo en cambio esto debe ser momento negativo momento negativo de los apoyos momento negativo y momento negativo no es verdad ahora se fijen que el envolvente de momento justamente ha sido sustituido por la vaina por la vaina justamente para que en vez de colocar fierro aquí abajo yo estoy colocando esto para que me eleve y contrarreste la desplegación que se podía prestar entonces estoy evitando que que yo coloque fierro simplemente con la pura compresión voy a contrastar esto y esta parte de aquí esta parte de aquí esta deformación que tengo justamente la ecuación parabólica de segundo orden esto entonces como yo voy a en vez de colocar fierro voy a colocar mi vaina esta vaina tiene que representar la ecuación parabólica de segundo orden porque esta es una ecuación parabólica de segundo orden y esta es una ecuación parabólica de segundo orden donde estos de aquí se llaman puntos de inflexión que quiere decir punto de inflexión significa que el momento ahí es cero el momento aquí es cero de negativo a positivo pasa por este punto de inflexión que es cero de positivo a negativo pasa por este punto de inflexión que es cero y donde hay punto de inflexión el momento es cero por consiguiente no afecta la estabilidad de la estructura y aquí estamos hablando de los momentos máximos negativos es verdad por eso es que utilizamos una ecuación parabólica de segundo orden y en función de esta ecuación parabólica de segundo orden nosotros vamos a colocar en los esquivos las diferentes posiciones que tengan la vaina nos irá más dando alguna pregunta Inge buenas si adelante y hace rato cuando mencionaba la parte de la inyección de mortero en el sistema vamos a llegar a eso vamos a llegar a eso después la inyección si cuando es con los materiales de tesal primero después les voy a explicar que normalmente se aplica la inyección ¿ya? un poquito paciente aquí me dicen que hay estudiantes que quieren ingresar ¿cómo pueden ingresar después de una hora de de explicación? ¿para qué? ¿para ingresarían? ¿quién no va a hacer esto? ¿pueden? si no han llevado la clase por favor yo doy máximo 10 minutos para que ingresen no porque estoy controlando sino porque después de eso ya no van a aprender nada absolutamente nada por eso es que lo único que van a hacer es perjudicar a los demás entonces los alumnos que vienen después de de 10 a 15 minutos ya no entran directamente no entran no van a aprender nada acostumbrense entrar en hora yo trato de ser lo más puntual que sea desde la clase ustedes también hagan por favor ¿está bien? bien sigamos entonces entonces yo he metido una vaina que respeta la ecuación parabólica de segundo cuando ya ha fraguado el hormigón coloco el gato y empiezo a tesar los tolones que están dentro de esta vaina a la presión que yo calculaba aquí hay una fuerza que está jalando y aquí hay una fuerza de compresión que está empujando los conmachos entonces esto va a tratar de subirse y de formarse así ¿no ve? penafil inferior también va a tratar de formarse así entonces yo tengo que controlar que este presfuerzo que estoy aplicando aquí no va a producir una atracción mayor a la que me aguante el hormigón acuérdense que no tengo fias entonces este hormigón resiste cierta atracción ¿cuál atracción que resiste este hormigón? resiste menos 1.59 raíz de f' prima pero este es raíz ojo acuérdense esta es la atracción máxima que aguanta el hormigón no puedo superar esta y si ustedes tienen una resistencia celílica de 350 van a ver que esto es menos 30 o sea máxima atracción es 30 kiloponts por centímetro cuadrado que aguanta el hormigón no tengo fibra aquí no tengo fibra en ningún lado así voy a controlar la atracción pero también voy a controlar la compresión la compresión que se produce aquí abajo y esa compresión que aquí es 0.45 de f' c esa es la compresión y es la atracción entonces abajo yo tengo 0.45 de f' c compresión máxima y arriba tengo una atracción máxima de menos 1.59 raíz de f' c alguna pregunta bueno última vez última vez si dime una consultita en la parte del inicio en la cuña hay un ángulo establecido por norma para poder poner esa niña o no la misma la misma ecuación parabólica te va a dar la curvatura la misma obviamente que si tú estás con una curvatura así digamos no vas a atrezar así no es verdad no vas a atrezar así porque se va a romper el cable pero es que tiene que seguir la curvatura que tú tienes esa y el ángulo y tu gato tienes que colocar en esa posición también por eso que si se fijan aquí hay un diente para que este el gato se apoye perpendicular a esta línea o sea la tangente la tangente en este punto es esta no es verdad entonces ahí tiene que tener el gato justamente continuando con la tangente si colocamos así el gato se va a romper el cable por eso que aquí si se fijan la tangente de este está justamente siguiendo esto y eso que nos da justamente la curvatura de la x al cuadrado más bx más c y más c igual a cero ¿está claro? fíjense que aquí aquí lo vamos a ver después aquí por ejemplo yo tengo el yt el yb el x sub t si yo calculara con k sub t estoy en el sistema pretensado pero en cambio si yo calculo con excentricidad mayor que mi excentricidad es esta obviamente que mi esfuerzo ha de ser menor o sea agrandando mi excentricidad esta excentricidad es y sub v menos 0.1 h y sub v menos 0.1 de esta h ¿qué significa este? pero vamos a volver con otro esto significa el recubrimiento que va a tener la vaina que obviamente es mayor que el caso B mucho mayor el caso B es para pretensado y este es para postensado entonces estoy logrando una excentricidad mayor ¿por qué? porque fíjense aquí ¿dónde estoy aplicando el gato? no estoy aplicando aquí estoy aplicando aquí entonces yo uno de estos dos puntos esta es mi excentricidad ¿por qué? porque yo voy a cuidar que en el apoyo no salga del núcleo central es el punto de aplicación del gato y aquí también en cambio en el centro por inercia se va a levantar eso entonces no me afecta que en el centro donde está la excentricidad esté fuera del núcleo central porque no estoy aplicando el gato al medio estoy aplicando aquí y aquí aquí voy a cuidar que no salga del núcleo central pero esto no esto por inercia se va a levantar por eso es de que en la mayoría de los casos la excentricidad es mayor en el sistema postensado que en el sistema pretensado ¿alguna pregunta? bien una vez que que hemos metido la vaina como yo sé fíjense aquí están las vainas aquí está esto se va a juntar al medio pero esta es una vaina que estamos dada justamente a los archivos fíjese para que respete la ecuación parabólica de segundo orden si no hago esto si no lo amarro esto en el rato que yo abierto el hormigón esto se me puede subir se puede bajar va a ser un carnaval y eso va a colapsar porque no se responde a ninguna ecuación ¿si? estas son las vainas justamente que son del latón estas las dos blancas que se las coloca antes del vaciado del hormigón fíjense que aquí están los archivos estos dos aquí son archivos y ahí se va amarrando justamente las vainas ahí en los archivos pero ahora ¿cómo yo determino cuál es mi ecuación parabólica esta en una viga? bien trazamos nuestro eje de Y y nuestro eje X que pasa justamente por el center line o el núcleo central y por el medio entonces ¿qué punto es este? el punto A es menos L medios y de ordenada cero que es lo mismo que este punto de aquí que el C pero es más L medios y cero en cambio del centro yo tengo cero en abscisa y menos la excentricidad en ordenada por consiguiente si yo hago pasar por este punto una una ecuación parabólica voy a tener una sola ecuación parabólica o sea voy a tener este punto el B voy a reemplazar y el C también ¿dónde voy a reemplazar? en esta ecuación el A el B y el C y me dirán y el D tenemos una, dos, tres, cuatro incógnitas y tenemos solamente tres ecuaciones una, dos y tres tres ecuaciones no puede ser entonces lo que se hace es que como esta es simétrica una de las incógnitas no digo ni A ni B ni C ni D una de las incógnitas se vuelve cero por simetría ¿está claro? así es como yo determino mi ecuación estoy emplazando estos valores en mi ecuación AX al cuadrado más BX más AY es igual a cero ahora fíjense cuando yo tengo más de doce cables porque yo les dije que en cada vaina de estas solamente pueden entrar doce torones o cables entonces ¿qué pasa si yo tengo treinta y un torones? treinta y uno entre doce son no pueden ser dos vainas con dos vainas solamente hago veinticuatro quiere decir que tengo tres vainas entonces yo coloco una, dos y tres vainas y en cada una de ellas hago pasar sus sus cables entonces para saber en qué posición está esto se saca momentos estáticos de las armaduras y una vez que saca los momentos entonces este punto no se lo marca por este punto por este punto de arriba y por este punto pasa una sola ecuación parabólica una sola entonces estoy emplazando la vaina de arriba después yo coloco por este punto por el punto del medio y por este punto pasa otra ecuación parabólica ya tengo la segunda vaina y la tercera yo voy a colocarla aquí voy a colocar por este punto por el punto de abajo y por este pasa otra ecuación parabólica entonces quiere decir que tengo cada una de estas vainas tiene su propia ecuación ahora me dirán ¿y por qué están separados aquí? aquí no aquí yo separo entre esta vaina y esta vaina 30 centímetros y entre esta vaina y esta vaina 30 centímetros eso lo hago para facilitar la maniobrabilidad del gato porque si los coloco pegados uno debajito del otro en el apoyo voy a atesar la primera muy bien los cables pero cuando quiera atesar la otra vaina no voy a poder porque los cables me están molestando y el cabezal del gato no va a apoyar por eso es que yo separo en el apoyo 30 centímetros de uno a otro en cambio aquí está una encima de otro en el center line este punto se llama center line ahí voy a tener una dos y tres vainas una encima de otro pegadísimos en el center line es aquí en cambio del apoyo voy a separar con 30 centímetros para que el gato pueda maniobrar vamos a ver una foto anterior para que vean la separación en el apoyo aquí fíjense esta es una vaina y esta es otra vaina y de aquí aquí son 30 centímetros entonces estoy separando esto porque lo ponía aquí abajo fíjense este gato cuando quiera atrasar aquí no voy a poder atesar porque me van a molestar los cables de arriba entonces en el apoyo yo separo 30 centímetros una vaina de la otra en cambio en el center line aquí está una encima de la otra ¿está claro? sigue sigue bien cuando yo he tesado ya los torones pero supónganse que son 31 torones entonces yo digo que voy a colocar 12 aquí 12 aquí y voy a colocar 7 aquí abajo eso yo he decidido hacer eso sin embargo con los momentos estáticos de las armaduras voy a ver si estoy bien o estoy mal ¿qué es lo que me rige? que aquí en el center line la vaina inferior tiene que estar por lo menos tiene que tener 3 centímetros de recubrimiento en hormigón armado ya saben que para que sea hormigón armado los fierros tienen que tener todos su recubrimiento tienen que estar embebidos en hormigón aquí también pero en este caso las vainas tienen que estar totalmente embebidas en hormigón para que no se nos rompan los cables entonces lo que me dicen es que aquí el recubrimiento mínimo que tengo que tener es 3 centímetros entonces voy a ir jugando con los cables aquí de tal manera que mi excentricidad aquí sea lo mayor ¿qué pasa si yo he asignado mal mis torones? porque la primera vez yo de cómo sé si está bien o está mal no sé entonces ¿qué pasa si la de abajo esta se me forma así? perdón así así está tan arriba esta que estoy perdiendo la excentricidad mi excentricidad de aquí a aquí estoy perdiendo la excentricidad y si pierdo la excentricidad estoy aventando el número de talones por consiguiente la vaina de abajo tiene que estar lo más abajo posible para que tenga un recubrimiento de tres centímetros por lo menos eso se llama el cálculo de los momentos estáticos de las armaduras que vamos a ir viendo más adelante bien ahora digamos que yo he colocado aquí vamos a poner en esta vaina he colocado doce en esta vaina he colocado qué sé yo diez y en esta vaina he colocado once talones por si acaso once entonces qué quiere decir que yo tengo treinta y tres talones y los he puesto doce diez y once sin embargo cuando verifico en el centerline aquí está muy arriba o se ha salido la vaina está esta vaina de aquí está fuera de la viga está aquí abajo no me sirve no es embebida para nada entonces yo voy a cambiar esto y voy a decir a ver le pondré doce doce y nueve doce y doce veinticuatro más nueve son los treinta y tres los mismos treinta y tres que tengo aquí pero cambio la posición doce doce y nueve y veo si me sube o me baja mi exentución en el centro pero ahora que pasa si yo tezo todos los torones de esta vaina de esta vaina de esta vaina que he pasado que he superado aquí mi tracción al tezar todos los torones debería haber sido máxima tracción que aguanta aquí aquí y sin embargo le voy a la amarilla que quiere decir que esto va a reventar he excedido la tracción que aguanta el hormigón entonces no puedo tezar los treinta y tres torones entonces digo de acuerdo a cálculo también voy a tezar solamente en vez de doce voy a tezar ocho aquí y voy a tezar diez en este aquí diez ok sigue diez y solamente voy a tezar dieciocho ¿por qué? porque estoy haciendo tensiones diferidas como yo puedo tezar los que yo quiera los que quiera aquí los que quiera aquí los que quiera aquí que no es lo mismo que en el sistema pretensado en el sistema pretensado tengo que soltar todos los cables o torones para llevar esa viga a su sitio aquí no estoy tezando contra el mismo hormigón entonces yo puedo tezar esta vaina o esta de aquí abajo o algunos cables de esta vaina para no exceder justamente ni la tracción ni la compresión entonces si yo en vez de doce he tezado ocho y en la segunda de diez he tezado diez solamente puedo aplicarle la echada de hormigón o inyección a esta vaina a esta la que han sido tezadas todos sus torones a este aquí no puedo aplicarle porque primero te traes los doce y así voy a colocar su inyección ¿qué significa la inyección? la inyección significa que a través de este gato felicinete vamos a ver nuestra arriba a través de este gato felicinete si se fijan está colgado de aquí pero tiene aquí un orificio entonces ahí yo coloco una bomba de siete kilopontos por centímetro cuadrado y entra directamente dentro de la vaina es lechada es cemento con agua y un poquito de arena entonces yo inyecto a esto ¿para qué? ¿para qué? inyecto aquí inyecto lechada aquí a través de esto y esta lechada va pasando por todo esto y cuando se alza al otro lado quiere decir que todo está embebido de cemento entonces ya no hay espacio libre en la vaina entre cable y cable todo ha sido forrado con cemento si quiere con la lechada entonces ¿qué estoy logrando con esto? que esto funcione con un solo núcleo todos los cables los doce cables que tenía funcionan como si fuera un solo cable de dos y otros de pulgada entonces la posibilidad que falle por esta es mínima mínima porque estoy embebiendo lechada en la vaina cuando se va alza aquí lo tapo aquí tapo aquí y quiere decir que todos los cables dentro de la vaina están embebidos en cemento eso se llama la operación inyección pero fíjense que yo tenía que tesar doce y solamente tesar ocho no puedo hacer inyección porque si meto inyección ya no puedo meter los otros cuatro cables solamente hago la inyección a las vainas que han sido tesados todos sus tolones entonces en vez de meter doce cables aquí es como si hubiera metido un cable de dos siete octaves de pulgada porque se ha vuelto un solo núcleo gracias a la lechada ¿está claro? respecto a eso quería hacer mi pregunta hace rato anteriormente mencionaba que los cables no adheridos son los que no tienen no están embebidos en el hormigón ¿verdad? sí empezaron de pretensado ¿verdad? exacto pero en este caso del postensado una vez que los cables ya están embebidos en la lechada no volverían a ser cables pero no pasarían a ser cables adheridos o ya no ya no viene el caso eso no te interesa porque quiere decir que tú has vuelto un solo núcleo fíjate que si quieres no le metes flechada no le metes flechada dejamos así están pesados los cables pero ¿qué pasa si uno de tus torones o cables no tiene la misma resistencia que el otro no tiene entonces quiere decir que al rato que estés estirando uno de los torones va a empezar a estirarse así tú estás estirando aquí tú estás estirando así estás estirando y tú tienes esta mano y hay uno que se ha disparado aquí ¿qué quiere decir? o que está mal trabado aquí o si no que tiene menor tensión de ruptura este que nosotros en cambio si tú se ha embebido en hormigón trabaja como un solo núcleo entonces una falla de uno se ha absolvido por los otros 11 entonces puedes garantizar que esa estructura está bien tensa ¿está claro? sí muchas gracias buenas noches disculpe esta lechada de cemento que va a ser vamos a ingresar a la vaina debe tener alguna característica especial ya que son esfuerzos de tensión grandes que se está produciendo pero estás inyectando solamente cemento por eso se llama inyección de mortero de cemento porque está mezclado solamente cemento con agua y un poquito de arena lo que se trata es de que esta lechada vaya tapando todas las separaciones que existen entre cable y cable y al lograr esto porque estás rebalsando aquí quiere decir que está totalmente embebido esto quiere decir que en vez de ser 12 cables aquí como si fuera uno de 27 octavos que es el diámetro a la vaina nos estás garantizando tu tesazo está claro ahora esta inyección esta inyección se la coloca a través del cuerpo del gato hay un dispositivo ahí donde conectas una bomba de 7 kilopons por centímetro cuadrado y ahí metes la inyección y esa bombita va a ir empujando 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 esa lechada hasta que se balsa al otro lado cuando se balsa al otro lado tapas aquí tapas aquí y seque ahí entonces quiere decir que todos los torones que están aquí adentro todos están totalmente forrados con lechada de hormigón con mortero de cemento ¿está claro? Sí ingeniero gracias está bien ¿alguna pregunta más? una consulta ¿cuál sería la longitud mínima para poder realizar un postensado? esa es una excelente pregunta a ver vayamos aquí nuestra viga es así tenemos aquí 20 centímetros 20 centímetros de alto por qué sé 10 por 20 digamos y yo quiero hacer postensado ¿cómo voy a amasar mi torón en 20 centímetros? ¿cómo? quiere decir que de aquí 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 estoy la diferencia es en el décimo decimal ¿no ves? que no es lo mismo que yo tenga aquí una altura de un metro pues yo puedo amarrar en este estribo en este estribo en este estribo ¿no ves? porque yo tengo estas alturas esta altura tengo esta altura tengo esta altura tengo esta altura tengo esos momentos estáticos de los ordenadores entonces puedo yo amarrar y formar una ecuación parabólica pero en 20 centímetros y digamos que tiene 10 metros de largo ¿cómo yo voy a formar una curva aquí? imposible ¿no ves? imposible entonces para alturas menores sistema pretensal para alturas mayores sistema postensal por eso es que todos los puentes trabajan con sistema postensal porque la excentricidad aquí es mayor que la excentricidad aquí pero yo no puedo hacer una vigueta de 10 centímetros de alto a ver en 4 metros hágame una curva imposible o sea pueden hacer pero ¿cuánto van a tardar? unos dos meses en hacer una vigueta por eso es que en sistemas prefabricados no se hace postensado y se hace pretensado con cables adheridos ¿está claro? fíjense nomás 4 metros de aquí aquí tenemos 4 metros y aquí tenemos 20 centímetros ¿podré yo hacer esta caterinaria? ¿podré? si de aquí aquí y de aquí aquí y de aquí aquí me está cambiando en el décimo decimal en el séptimo decimal imposible ¿no ves? me va a salir al final una línea así de recto así así no puedo darle la contabilidad es muy muy pequeño esto para dar una curva tendría que fabricar uno en tres meses en vez de que yo haga un sistema pretensado donde estiro los cables y dice que es recto y después vacío en esto cuando la altura es un peralte del elemento estructural pequeño sistema pretensado cuando el peralte del elemento estructural es considerado yo puedo amarrar así curvo sistema postensado otra consultita en que hablaba acerca del campo de tesado que debe ser en pretensado no en postensado en postensado tú estás tesando contra el mismo armigón no existe campo de tesado le quería preguntar acerca de cómo podríamos hacer ese campo de tesado rígido cómo se haría ese campo de tesado los puentes que yo he hecho he vaciado un estribo de hormigón ciclópeo un estribo de hormigón ciclópeo que tiene 30 centímetros arriba y que tenga 60 centímetros abajo eso no se va a romper tesando con un cable no se va a romper ese es un estribo estanco indeformable indesplazable y rígido ahora si yo quiero colocar digamos que es pretensado y le coloco una vainita aquí o un fierro aquí otro fierro aquí obviamente que al rato que empieza a tesar se va a inclinar así y se va a inclinar así no es verdad entonces no puede ser este puede ser estanco no se mueve de este pero no es rígido es desplazable y aquí también es desplazable por eso que hablo de elementos rígidos indeformables indesplazables y que se pueden aplicar las tensiones generalmente se hace con los vidones ciclópez muros y una vez que has acabado de tesar todo tu viga lo demueldes entonces usted quiere decir que tu viga ya está tesada ya está entonces puede llevar esta viga a tus vestidos si estás alrededor de un puente está claro bien gracias a ver aquí hay cuando hay más de una vaina cuál de las vainas se pesa primero cuál de las vainas tesarían ustedes primero los voy a dibujar les he explicado ya eso pero muy buena la pregunta porque esta vaina viene así y esta vaina viene así ¿no? ¿qué pasa si yo tezo esta vaina? esta ¿qué pasa? acuérdense de esto de esta partecita no recuérdense si yo tezo esta estoy tezando de aquí ¿qué pasará con mi estructura? estoy fuera del núcleo central yo les he dicho que el postensado solamente importa el punto de aplicación del gato este es mi punto de aplicación del gato y no puede estar fuera del núcleo central porque si este es un poquito desfasado aquí por alguna razón se produce torsión y colapsa mi estructura entonces obviamente voy a tesarla del medio y después tesaré esta y después tesaré esta todo momento hay que cuidar que las resultantes de la extensión de los jalaos de los cables no salga del núcleo central ¿está claro? aquí está ¿qué pasión es el de arriba? voy fuera el núcleo ¿alguna pregunta más? bien ahora ya saben lo que es sistema pre-tensado sistema post-tensado ¿cuándo se debe aplicar el pre-tensado? ¿cuándo se debe aplicar el post-tensado? ¿en algún momento en que vamos a llevar acerca del puente escajón digamos de cómo podemos hacer el post-tensado en puente escajón? el problema es que yo quisiera darles en puente atirantado en puente siempre esforzado puente atirantado puente colgante pero mi materia no es puente mi materia es olvidón esforzado entonces yo como se calcula un puente novela asesiva como se calcula un puente atirantado como se calcula un puente colgante como se calcula un puente en New York estoy entrando al tema de otro docente mi tema no es puentes y una cosa cajón es puente lamentablemente entonces no voy a entrar en los detalles porque yo no estoy en competencia con un docente de puentes el docente de puentes que enseña pues enseña a ustedes como se calculan los diferentes tipos de puentes yo les voy a enseñar como se calcula el presforzado ya sea en puentes en vigas en tanques de agua en tanques elevados que ya les he dicho como funciona eso eso les voy a enseñar pero no puedo enseñar enseñar todos los tipos de puentes discúlpenme pero no es en materia ¿está claro? sí muchas gracias si no hay más preguntas vamos a quedar aquí nos vemos el día de mañana buena noche a todos adiós Gracias.